bienvenidos gente a un nuevo videito toda la semana vamos a tener la misma introducción no sé por qué es por falta de tiempo sigo en la farmacia así que me van a tener que aguantar esta semanita con la misma introducción les quería decir que estoy todos los días 11 y cuarto 11 y media en nemo tv descargase la aplicación por google play o por app store y también lo puedes ver en pc te descarga la aplicación te registra me seguís estoy como punisher todos los días directo gente y no te pierdas el vídeo te dejo con lo mejor yo voy al colegio por dibujo y entregar una libreta y me regreso aquí hay mucho que terminar las clases no octubre noviembre diciembre no en noviembre recién terminan las clases gracias a luca iván para ser patrocinador ahora en noviembre termina 10% no re triste qué suerte la de allá donde a qué hora a qué hora dice cuando terminan las clases en mexico cristal no boluca hay como el re culo yo tirando piña y no tengo un clave no no la revan 4 hay que atacatremío tengo que estar bajo ay usted no ten acá estamos a la chota fokú No hay gente ya, vamos, vamos para allá Lucho viene para acá ¡No! ¿Dónde vas corriado? ¿Para dónde vamos boludo? No sé, no tengo arma No sé para qué prendo por la mañana cuando tengo sueño ¡Bajé, bajé, bajé! ¡Bajé, bajé, bajé! Levate la cara, sí ¡Muerto! ¡Muerto! ¡Bien, muerto! ¡Bien! El tiro de la gracia le pegué Vos, viste que campean hasta el clásico ahora Saluda al Team NNT Vos, creo que estos son los últimos días que te veo Porque ya repetí mi mamá Me va a sacar el celo ¡No! ¡Re triste, boludo! ¡Vos, te manda que! ¡Gracias, Lucas! Por los 20 besitos, saludos al Al Team NNT Besito No, aparte de re triste, creo que son los últimos días No, nunca me llevé materia, nada No, yo tampoco No, bueno, sí, pero Pero una sola, qué sé yo Y en todo lo que No hay nada, ¿eh? Nunca repetí, boludo Siempre mirá ¿Qué te llevaba vos, Gatadese? ¿Qué es la caja? ¿Cómo se llama? ¿Atrás te toca a usted? Sí Me ponen una pared de rata No, no quiero gastar, boludo Cinco semestres de preparatorio La mierda, yo iría a trece semestres Yo Ah, ¿sabes cuánto? En mi colegio hice siete años De colegio, man ¿Por qué? Porque entré cuando En vez de entrar cuando tenía trece Entré cuando tenía doce ¿De dónde te disparan? ¿De la torre? No, no En vez de hacer séptimo en la escuela Hice séptimo en el colegio ¿Eh? Hice lo mismo en la escuela y el colegio No, bájate Porque era una técnica Y era como ir Yéndote, preparándote Para la técnica, ¿entendés? Así que hice séptimo en el colegio Y después de más seis años Que son las técnicas No me juegas Porque sabes que vas a perder Son dos, son dos Gracias, Curi Me tocó 80% del tiento ¿Qué objetivo? No, puto Vení, cagón Vení Bajá, cagón, bajá Bajá, cagón, bajá P90, P90 Me P40 Me P40 Malo y guacho Voy a disfrutar cada momento Hasta que me saquen los celos Pero no creo que me saquen los celos Si te lo salgan capaz que es por los días Cagón, hasta que probé todo Yo me re muero si saca el celo Bue, nadie gala eso el pibe, boludo A ver, nunca me sacaron el celo medio de chiquito A ver, que no tenía ¿A dónde, a dónde, Lauta? A mí tampoco No tengo ni un botiquín, boludo Tomá, tomá Tomá dos Son más confiables vos con un botiquín que yo No tengo botiquín Dile a Pitty que yo le hago un 1 vs 1 Es un manco No tengo botiquín Ahí, boludo En el garage Pitty, si nunca agarras una de las calles Puedo hacerte la miniatura No, ya tengo uno que me hace miniatura Me sacaron el celular un año por repetir Un año sin celular, na, ¿y qué hace, boludo? Es imposible No, no, me equivoqué de arma ¿A vos te sacaron el celular cuando eras chico, Furi? No, no existían los celulares, boludo Te reí Te he cerrado Poco rígula de diamante Nunca recargué Me recargué y me tocó un 90% Pero no tengo diamante Che, no se rían Pero en mi época Cuando uno era chico directamente Y hacía cagada O te llevaba materia Le ponían un candado al teléfono fijo ¿Verdad que veo, boludo? ¡Caro! Le ponían un candado A ver que no puedas llamar Yo me acuerdo que cuando Yo tenía niñera antes, ¿viste? ¡Ah! ¿Niñera? No, y sí Fueron chiquitos y todos iban Tenía una misca ahí Tenía una nana Mi mamá se llevaba No, eran chicas, chicas Mi mamá se llevaba Se llevaba el teléfono Para que no le gasten el teléfono Se lo llevaba el fijo Se lo llevaba Se lo llevaba la cartera ahí Una vuelta Me acuerdo que No sé, debe decir que tenía 7 años O por ahí, no sé Y yo tenía una niñera Que era re linda Y encima ¡Ah! 7 años Ya te vas a repetir Posta No, no Posta era muy linda Posta era muy linda Te juro, te juro Y como que me gustaba a mí la chica No, es serio No, es serio En serio, culiao 7 años ya quería No, no Te dice en serio, man Que se yo Una vuelta me dice Yo tengo novio Me dice así O sea, me estaba hablando Me dice Tengo novio, que se yo Te estaba fletando Ya está en carajo Me largué a llorar Enfrente de ella, boludo ¿Puedes creer? Te juro, boludo Ya me acuerdo Es como que Ese fue mi primer Crack de corazón No sé ¡Ah! Mi primer crack de corazón No sé, boludo Posta, Posta Porque Me acuerdo que me dijo eso Y me largué a llorar Me acuerdo re clarito, man El día me acuerdo el nombre Se llamaba Daniela, guacho Y ahora creo que vive en Buenos Aires Y... ¡Ah! La re seguía después de 20 años Fue re cruzador No, no Es que Posta O sea Fue buena relación Después seguimos hablando Fue buena relación Si te cuidabas, Gil Pero bueno, boludo Pero fue Pero o sea Se llevaba bien con mi mamá Y tipo Después la invitábamos a comer Y así, digamos Y hace 3 años Creo que fue la última vez Que la vi Que vino para acá Para donde vivo yo Porque está viviendo En Buenos Aires Debería llevar Cuántos ganos tiene La diferencia tu usa Me pido re duro Y debe ser que ahora Tienen unos 29 Por ahí ¿Y vos cuándo tenés 23? ¿Tú no tomas botiquín? Toma, guacho Debería ser que tiene unos 30 ¿No? ¿Vos re duro? ¿Y vos? Tengo 21 Pajero ¿No tomas botiquín? Supongo que yo tengo 7 8 9 ¿Lo bajé? Lo bajé, lo bajé La otra Tampoco la tanta diferencia Ponozle que sí Sí, debe ser que tiene Debe ser que tiene unos Unos 32 33 Por ahí A ver Uy, están en otra casita Ahí enfrente No puedo lutear Porque tengo miedo De que me dé con todo Aguantá, Bart Simpson Aguantá, Bart Simpson De verdad No, está acá atrás ¿Me pasó eso? ¿Puedo estar? Te acuerdas re clarito, H No, 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 no Gracias.